bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel tequila y maracuyá que ha mandado roberto cantinalla desde perú roberto cantinalla venga vamos a por ello hielo picado o hielo normal que os de la gana tengo picado siempre porque uso este picado pero en serio de la gana vamos a empezar leche condensada para una leche condensada nos lleva a ver dos oncitas de leche condensada 60 mililitros dos onzas no quiero salir uy esta está ya justito justito jodis condensada que rica va a meter ahí la lengüita ahora joder qué fuerte más cositas bueno esto lo voy a tirar más cositas una leche normal la de mmm 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 vale 5 onzas 1 2 3 4 y 5 oncitas que son 150 mililitros luego le vamos a echar una pulpa de maracuyá yo tengo de esta pulpa congelada que le vamos a echar dos onzas lo metéis en calculáis dos onzas 60 mililitros o 60 gramos como lo de la gana de calcularlo vale o usáis pulpa natural esta es que yo la tengo congelada 2 oncitas de pulpa de maracuyá esto también crema de coco una crema de coco nos lleva dos onzas de crema de coco 60 mililitros de cremita de coco que tropical totalmente vamos dos onzas 60 mililitros de crema de coco luego un tequila reposado me ha dicho roberto que once y media de tequila reposado 45 mililitros onza y media 45 mililitros de tequila reposado vamos a hacerle un batido me ha dicho que lo sirva en una copa huracán vamos a pelearnos que no se nos den madre esto que no se nos den madre que no se nos vaya de madre esto vamos a por ello que luego cuando empieza a venir lo gordito vamos frozen estoy llenando el botijito esta copa tiene capacidad voy a ajustar un poquito porque si no ahí venga lo voy a llenar bien tengo aquí de sobra vamos a echarlo para abajo un poquito venga uff que bueno ha quedado eh fijaros bueno bueno ahora venga y acóplate bien que tienes que quedar bonito venga que te vamos a casar vamos a hacer otro frozen y os vamos a casar a los dos y vais a ir de boda por ahí un poquito más que por aquí todavía ven por ahí y nos queda un frozen espectacular guapo guapo vamos a decorarlo con un con una cerecita por ahí y con un poquito por aquí venga como lo ponemos así si así mismo venga y un poquito ahí pues ahí tenéis el tequila y maracuyá que ha mandado roberto cantinalla desde perú espero que os guste y lo más importante ser felices chao chao